y entonces si tenemos suerte debería aparecer el grupo de void linux y si tenemos más suerte el grupo debió haber reconocido a devian y a slack bar a media suerte solamente reconoce void linux entonces vamos a ingresar a void linux pero los otros devian y slack bar no se han borrado siguen ahí solo que el grupo no lo ha detectado ok aquí veo que el osprover está deshabilitado así que por eso no me detectó linux devian y slack bar linux sería cuestión de activarlo o habilitarlo a ver si recuerdo dónde era con el teclado en inglés es difícil no no está tampoco está bien tampoco vi y no dirás que no está y si está no 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya no recuerdo. Y ya está. Entonces, con esto terminamos ahora sí. Aquí tenemos el grupo de BOI Linux y acá está Slackware Linux en SDA1 y Debian en la SDA2. Terminamos entonces. Y ya está. Y ya está. Y ya está.